Totalmente novedoso el poder crear tus propios juguetes con los que vas a jugar e interaccionar en la pantalla. Es impresionante saber cómo un artefacto de cartón puede con una Nintendo cobrar vida y saber su mecanismo. Me parece muy curioso. A mi hijo en particular le encanta, le encanta jugar con una caja de cartón y le encanta jugar con una consola y entonces los dos juntos es un juego ideal para él. Me ha encantado.